¡Y con las manos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Se vengan con las manos! ¡Se vengan con las manos! ¡No quiero preguntar dónde está la vieja guardia! ¿Dónde está la gente que le gusta la música de los 80's? ¿La música de los 90's? ¡Y que me mande para ellos! ¡Uno de los gigantes de trigo! ¡Patricio Gérez! ¡Marcho, un río, un lobo! ¡Passo, bis! ¡Dale, maestro! ¡Passo, bis! ¡Dale! ¡Dale! ¿Y dónde está la vieja guardia? ¿Dónde está la vieja guardia? ¡Arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Epa! 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 ¡Y por que no decir持 Mehrquid! ¡Que viva lañanduela! ¡Que viva la bautizada! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso que nos doy! ¡Uff! ¡Pero bueno! ¡Pero rico! ¡Eso se va en la linda rosa! ¡Y eso dice! ¡Y con las manos arriba en todo el mundo! ¡La mano arriba! ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Arriba! 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 ¡No te escucho! ¡No te escucho! ¡No te escucho! ¡No te escucho! ¡Seguimos! ¡Paramos! ¡Seguimos! ¡Paramos! Entonces todo el mundo secha. ¡Sarte! 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 Where are you at? no no y la vieja guardia y 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 ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¿Y dónde están las mujeres muñiclosas? ¡Mujeres muñiclosas! ¡Y los varones de la Cosa! ¿Dónde están los varones de la Cosa? ¡Gol! Y lo que se viene es otra fecha inmediata todo en una caja en posición y ahí todo dice la una, manos delante con las manitos adelante y todo es uno, ¡bista! el pasito de caballito, ¡eso! ¡Brinca dito, brinca dito, brinca dito, viste! ¡El pasito, el pasito! ¡Que viva la bautizada! ¡No se escute, ¡que viva la bautizada! ¡No denuncia el pasito, el pasito! ¡Eso, eso! ¡Las manos adelante! ¡Y brincaditos! ¡Ahí, ahí! ¿Y dónde están las mujeres bulliciosas? ¡No les escucho! ¿Dónde están las mujeres bulliciosas? ¡Y los guadrones, las llenas cruimos! ¡Los guadrones, las llevenores! ¡Los guadrones, los guadrones! ¡Eso! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete!